Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Cuando tenés baños que no funcionan Cuando tenés cierta matrícula para uno o dos baños En toda la escuela Cuando tenés provisión de alimento Como te están planteando Que llegan en malas condiciones Que los alimentos llegan en malas condiciones Y eso implica el riesgo de la salud De nuestros pibes y de nuestros compañeros Y compañeras de trabajo Cuando tenés edificios que se inauguran Sin el edificio Tenés una situación de denuncia Y judicialización de la demanda Del CEM10 del Bolsón Son situaciones que se multiplican Y la realidad te está demostrando Que como decíamos en algún momento No eran tres escuelas Como decía el Ministerio Que no estaban en condiciones Y no eran muchas más Y la realidad te está demostrando así Me preocupó muchísimo Haber leído en el día de hoy Las declaraciones de la Ministra Donde plantea Que son muchas exigencias Para lo que es la educación pública Yo creo que las exigencias Nunca son muchas Cuando se pone en riesgo La integridad física De niños, niñas y jóvenes Y no eran muchas es Gracias.